El 78% del aire es nitrógeno. ¿Se puede extraer del aire? Sí, es fácil con la tecnología de carburos metálicos Grupo Air Products. Nuestros generadores de nitrógeno son rentables y pueden adaptarse a las necesidades de su negocio. Nos encargamos de todo, desde el diseño e instalación a la puesta en marcha y mantenimiento. Contacte con nosotros y nuestros expertos estudiarán la mejor solución para su negocio.